La pretendían vender ilegalmente en redes sociales. Se trata de una de las nuevas unidades del Sistema Público de Transporte Ecovici. Para borrar cualquier logo y hacerla parecer como una bici común y corriente, la pintaron de color azul. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, informó que la noche del lunes 12 de diciembre fue detenido un sujeto de 23 años de edad que presuntamente la estaba ofreciendo en la zona de Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo. Había dejado varias pistas que recabó la Policía Cibernética. En la Policía Cibernética de la Subsecretaría de Inteligencia de aquí, de la Policía, se obtuvieron varias cuentas donde estaban vendiendo algunas bicicletas y ahí inicia la investigación. Al momento de su arresto, al parecer intentó sobornar a los oficiales con 20 mil pesos, pero los uniformados no cedieron y lo presentaron ante el Ministerio Público. Omar García Harfush señaló que están en la búsqueda de más personas dedicadas al robo de ecovicis. Las pintaban de otro color, sí. Las pintaban de negro, de azul marino, de distintos colores. Y ayer se realizó la primera detención de muchas que se van a realizar. Desde el 13 de agosto de este año, cuando inició la renovación del sistema Ecovici, se han reportado al menos 130 robos de bicicletas de nueva generación. Para evitar estos delitos, los usuarios del sistema deben verificar que sus viajes hayan concluido correctamente a través de su aplicación de teléfono inteligente. Recuerda que la ecovici debe de quedar bien anclada a la estación para evitar que alguien más la tome y haga mal uso de ella. Con imágenes de Raúl Matus, con uno, Ricardo Rivera.